Oiga señor, señora, señorita, salga a votar, ya es tu basurita Cheyo del camión, recolector del municipio de Comás Enseñaré a cuidarte en mi distrito Si tienes tu quino o vienes a serapal Pelahunde, Pascana, Cotique, Año Nuevo, Parkins de Retablo, Verasgo, Jamalca, San Felipe, Boulevard, Micaela, Seguros, Enchiroga, Chacrasegro, El Carmen, Trapiche Solo tienes que escaparme ya de Comás No tengas miedo, solo sigue corriendo Cuidado con esa mototaxi Las cincuenta, las ochenta, San Eulogio, El Pajal, San Agustín, México, Santa Luz Mila, El Pinar, Politécnico, Guaquilla y Puno, Santa Rosa, Paradero, Carpa Solo tienes que escaparme ya, te van a robar en Comás